Miren todo esto, por Dios. Esto es como ya un centro comercial. Chasco, hola. No, aquí estamos con un compañero. Y allí está Jul José. Uno de sus favoritos. Mira, está lleno, repleto. Yo vengo con el colegio. Oh, shit. Bueno, gente, adentro en el planetario nos vamos a ver. Hola. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, qué elegancia. Estoy súper emocionado. Ya vamos a entrar. Ok, adentro nos vemos. Ok, en este momento vamos a... En este momento... En este momento ya vamos a descansar. La verdad que no estamos altos. Ni nada de eso. Parece alto, pero no lo es. Bueno. Esto es impresionante. Y más con mis compañeros. Esto es otro amigo mío. Yeah. Un, dos. Un, dos. Gente, miren esto que no sé muy bien. Ay, el sol. No sé muy bien qué es. Voy a ir un poco para la sombra, para grabar mejor. Mírenlo. Una cosa muy extraña. Bueno, ya no queremos hacer desayunar. Y... Gente, esto es impresionante. Esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida y con mis compañeros. Pues con el colegio, obviamente. Pues bueno... Gente, si esto acá afuera es súper chulo, me imagino adentro. Gente, creo que nosotros vamos a venir por acá, pim pam, pim pum. Y la puerta está cerrada.